Oscar 2016, el renacido, la más nominada. Parte de la película protagonizada por Leonardo DiCaprio se filmó en Tierra del Fuego. Las últimas escenas, que requerían mucha nieve, fueron rodadas en el río Libia, cerca de Ushuaia. La película gira en torno a la vida real del explorador Hugh Glass, quien fue atacado por un oso y traicionado por sus compañeros de cacería en 1832. El protagonista emprende una travesía peligrosa al arrastrarse por cientos de kilómetros durante el brutal invierno para volver con su familia. Hoy, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció las nominaciones a los Oscar y el renacido suma 12 candidaturas, incluidas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor.